¡No vacíate! ¡No vacíate! ¡No vacíate! ¡Es depresión y qué! ¡Es depresión y qué! ¡Es depresión y qué! ¡Estatus a España la está un terrorismo! ¡Estatus a España la está un terrorismo! ¡Es depresión y qué! ¡Estatus a España la está un terrorismo! ¡Ah, no vacíate! ¡ wprowadiros a San Antonio! ¡Tú eres fascista! ¡Tú eres fascista! ¡Y de Bacaná! ¡Oh, no cada uno! ¡Y de Bacaná! ¡Tú eres gente de Bacaná! ¡Aquí suya va a su hogar! ¡Ese va a Cristianía a ver! ¡Aquí suya va a su hogar! ¡Aquí suya va a su hogar! ¡Aquí suya va a su hogar! ¡Tú eres gente de Bacaná! ¡Aquí suya va a su hogar! ¡Aquí suya va a su hogar! ¡Aquí suya va a su hogar! ¡Aquí suya va a su hogar!